Estoy satisfecho, no he tenido un duelo así desde hace mucho, Guerrero del Jabo. Hola amigos, mi nombre es Juan Carlos Dinoco Ripoll e interpretaré a WAMU en el Fandov de JoJo's que Jeffar ha preparado para ustedes, así que ya lo saben, no se lo pueden perder. O si no, cubriré con su sangre el universo. No se lo pierdan. Y si te dijera que hubo un star talent peruano en la película Pingüinos de Madagascar, ¿cómo te quedas? Uy, no lo puedo creer. Pues agárrense mis compatriotas porque hoy veremos el doblaje hecho por el mismísimo Carlos Alcántara en la película Pingüinos de Madagascar. Hola amigos y amigas, espero que todos estén súper bien y preparados para ver cómo se hizo este doblaje del personaje Dave, realizado por Carlos Alcántara, nuestro querido Cachín. Lo compararemos con el idioma original y con el doblaje español de España. ¡Devuelvan el oro, carajo! ¡Comencemos! ¿Y tú quién eres? Los humanos me conocen como el Dr. Octavius Brine, reconocido genetista, gran fanático del queso y contribuyente habitual en las campañas de beneficencia. ¿Quién eres? Los humanos me conocen como el Dr. Octavius Salitre, afamado genetista, aficionado del queso y donador frecuente a muchas causas perdidas. ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! Desde ya les digo que veremos un muy buen despliegue interpretativo de Cachín en el papel de Dave. Actúa de maravilla y claro, él es actor, además de haberse iniciado como un clown. Creo que eso tiene mucha influencia para que él pueda hacer un personaje caricaturesco. Aunque iremos viendo alguna que otra cosilla en cuanto a la dicción, lo cual es natural, pues él no es actor de doblaje y en esa especialización sí trabajan mucho en la dicción. Lo cual es la correcta pronunciación de las palabras para las personas que me andan preguntando en los comentarios que qué cosa es eso que me estás hablando. Aquí, por ejemplo, se oyó un poco barrida la palabra perdidas. Muchas causas perdidas. Pero he de destacar que Cachín logra trabajar su acento para que no se le oiga el acento natural del limeño. Y créanme que él tiene un acento muy marcado. Pero vosotros me conocéis por un nombre que viene del pasado. Un nombre que quizá esperabais no volver a oír. Pero ustedes me conocen por un nombre diferente y mucho más antiguo. Un nombre que tal vez jamás desearon volver a oír. A phantom, a shadow of a former life. I am Dave. Un fantasma, una sombra de una vida anterior. Y yo soy Dave. Un fantasma, una sombra de una identidad anterior. Yo soy Dave. 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 Como siempre lo comentamos aquí en el canal, un buen doblaje es aquel en el que sientes que la voz sí está saliendo del personaje, coincidiendo lo que vemos en pantalla con las emociones que reconocemos en la voz. Y aquí la forma en cómo resalta ciertas palabras, cómo proyecta su voz sin que sea un grito, cómo se acerca maquiavélicamente a los pingüinos, está muy bien representada en la voz de Cachín. En el doblaje español está buena la interpretación hasta que llega el momento en que dice Dave. Se desinfla el personaje. Su primer Dave tiene que enaltecer su presencia, pero la voz no llega a llenar ese espacio. ¿You seriously don't remember me? Adelante, Dan. Continúa. ¿De verdad? ¿No se acordáis de mí? Adelante, Dan. Continúa. ¿En serio? ¿No me reconocen todavía? Dave, Dave, right. Oh, yeah, long time. Uh, as a wife. I've never been married. Dave, Dave, sí, uh, sí, cuánto tiempo. Uh, ¿qué tal tu mujer? No me he casado jamás. Dave, Dave, claro, ah, sí, cuánto tiempo. Uh, ¿qué dice la esposa? Jamás me he casado. You may not remember me, but I could never forget you. Let's shake up some old memories. New York City. Puede que no os acordéis de mí, pero yo no podría olvidar. Refresquemos un poco la memoria. Volvamos a Nueva York. Tal vez no me recuerden bien, pero yo jamás podría olvidarlos. Déjenme refrescarles la memoria. La ciudad de Nueva York. Si nos fijamos bien en el acento, podemos notar algo rara la pronunciación de frases completas. Ese jamás me he casado lo oí un poquito masticado y forzado, pero muy apenitas, muy, muy apenitas. Y eso sucede porque no hay una práctica constante del acento neutro. Como les dije antes en otro video, me gustaría hacer un video a futuro sobre el acento neutro y cómo practicarlo. Para eso, invitaría a un actor de doblaje profesional. Y si les gusta la idea, déjenme su like a ver si llegamos a nuestra cifra constante de 30.000 likes en este video. Y yo les produzco ese video gratis, loco, gratis. ¿Qué tal ofertón? Y yo me sentí marginado. Rechazado. Rechazado. Solo. Y a mí me desecharon. Me olvidaron. No deseado. Solo. Es impresionante esta historia. A veces pasan cosas muy tristes en esta historia. Y sí, en la vida pasan cosas tristes. No deseado. No deseado. No deseado. No deseado. No deseado. No deseado. Me di cuenta de que algunas criaturas han nacido para recibir todo el amor Y el resto no recibimos nada Lo que me ha hecho seguir adelante todos estos años Es una ardiente sed de venganza Eso se oye horrible Ay, la fue Me di cuenta que hay criaturas que nacen para quedarse con todo el amor Los demás no recibimos nada Lo único que me ha dado fuerza todos estos años Es mi poderosa sed de venganza Aquí pasamos a un plano triste y con pesar del personaje Y miren que bien fue interpretado el papel por el popular Kachim Para demostrar que el hecho de ser Star Talent no significa que el papel se va a arruinar He visto comentarios de personas que la pidan a los Star Talents No, no amigos y amigas, no todos van a hacer un mal trabajo Como de igual manera no podemos lapidar al doblaje español Que aquí en esta película vemos que también están demostrando un buen despliegue actoral Y de interpretación de cada personaje Las emociones están bien puestas en cada escena de la película Seguro que os moriste ganas de saber por qué os he traído Nos va a matar a todos ¿Qué? Saludos Pingüinos Imagino que todos se mueren por saber por qué los traje aquí ¡Nos asesinarán todos! ¿Qué? No My Medusa Doesn't kill anyone Where's the fun in that? So, um, what does it do? Something much, much worse Oh no Mi suero Medusa no mata a nadie No sería divertido Y bueno, um, ¿qué es lo que hace? Algo mucho peor No, mi suero de medusa no asesina a nadie Eso que tiene de divertido Entonces, ¿qué es lo que hace, señor? Algo mucho, mucho peor Mi suero de medusa no asesina a nadie La forma en cómo se dijo parecía la de un gringo aprendiendo español Pero ya un poquito avanzado, ¿eh? Y como mencioné, es por el acento neutro Solo imagínense tener que actuar Despojarse del acento natural es algo complicado de lograr En español resalté la palabra pingüenos Porque es un pequeño desliz de dicción Esto es algo que sucede cuando nos gesticulamos correctamente Aquí, por ser un detalle aislado, diría yo que fue algo que se le escapó al actor Es algo natural O quizás quisieron hacerlo adrede De forma, no sé, de burla por la escena Pero aprovecho para mencionar a quienes quieren practicar su dicción Que gesticular exageradamente cuando estén haciendo ejercicios Ayudará que cuando hagan sus locuciones Se escuchen más fluidas y naturales Y por otra parte, resalté esa rrrrrr del pulpo Dave Porque los peruanos solemos exagerar la R No nos damos cuenta, no, no Pero lo hacemos en muchas palabras Es parte de nuestra habla cotidiana Pero aquí vemos que calzó como un gesto del villano ¿Y qué pasará después, Dave? ¡Invasion! ¡Oh, horrible muted penguins at least on the streets of New York City! ¡You're the monster! ¿Y qué pasará después, Dave? ¡La invasión! ¡Una horrible banda de pingüinos mutantes tomará las calles de Nueva York! ¡Tú eres el monstruo! ¿Y después qué sigue, Dave? ¡Una invasión! ¡Ay! ¡Horribles pingüinos mutantes sueltos en las calles de Nueva York! ¡Sí! ¡Tú eres el monstruo! ¡Sí! ¡I'm the monster! ¡Everyone made that clear to me every day of my entire life! ¡Sí! ¡Soy el monstruo! ¡Todo el mundo me ha dejado eso muy claro cada día de mi triste vida! ¡Sí! ¡Yo soy el monstruo! ¡Eso es lo que me ha dejado claro todo el mundo! ¡Todos los días de mi oceánica vida! ¡But now, let's see how much everyone loves you when you're the monster! ¡Skipa! ¡You can't take away Private's cuteness! ¡It's a cute one! ¡That's a sting! ¡What? ¡It's all the little guy's got! ¡Así que ahora veremos cuánto tiempo os siguen queriendo cuando seáis unos monstruos! ¡Capitán! ¡No puedes quitarle la cuquería, soldado! ¡Él es el cuco! ¡Es lo suyo! ¿Qué? ¡Es lo único que tiene el pobre! ¡Pero ahora, veamos cuánto los ama todo el mundo cuando ustedes sean los monstruos! ¡Skipa! ¡No puedes quitarle lo tierno a Cable! ¡Es el bonito! ¡Es lo suyo! ¡Es lo único que tiene el enano! Quiero volver a destacar el gran despliegue de interpretación del gran Kachín. Me encanta ver cómo se hizo con el personaje y se nota que lo ha disfrutado. Esto demuestra que hay talento en el Perú, señores. Para que se inspire en tu amigo o amiga, compatriota, que quieres dedicarte al doblaje, empieza ya a llevar clases de actuación. Métete a un tallercito y luego buscas talleres de especialización. No te rindas, si se puede, carajo. Acá hay talento, solo falta apoyarlo. Por eso tienes que suscribirte, huevón. No esperes a que yo te lo diga. Estoy feliz y aún así. Ahora que he conseguido vengarme, me siento vacío, como si lo que necesitaba desde el principio fuera... ¡Más venganza! ¡Soy muy feliz! Aunque... Ahora que al fin me vengué, me siento vacío, como si lo que necesitaba en realidad era... ¡Más venganza! Ups, aquí sí, la parte de venganza se oyó pues una seta, una seta muy sucia, ¿no? Podríamos asignar esa pronunciación a la forma de la boca del villano, pero en términos estrictos de técnica del doblaje en cuanto a la dicción, pues eso no está bien. La pronunciación de cada palabra tiene que ser clara. ¡Ramirez! ¡Dave! ¡Dave! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ramirez! ¡Dave! ¡Dave! ¡Ow! ¡Ramirez! ¡Dave! ¡Dave! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ow! ¡What?! ¡Are you kidding me?! ¡Dave! Dave. Oh, look at you. ¿Crees que esto ha acabado? Es solo el principio cuando pongan más... ¿Y ahora qué hacemos con él? ¿Qué? ¿Es una broma? ¡Dave! ¡Ay, qué gracioso! ¿Qué hacemos con esta cosita? ¡Otro nivel! ¡Sáqueme de aquí! Espero que encuentres la felicidad, Dave. ¡Es no! 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 Espero que encuentres la felicidad, Dave. ¡Qué nieve! 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 Deseo que encuentres la felicidad, Dave. Y hasta aquí ya no hay mucho que decir, puesto que hemos visto cómo ambos doblajes lo han hecho muy bien. En Latinoamérica, con la voz de Skipper dada por el gran Mario Arbizú, qué tremenda voz, qué dulce, qué encantador, y con la participación de nuestro querido Kachín, demostrando que tiene talento para esta especialización. Y seguramente no será el único que demuestre ello en el futuro. Y no solo en Perú, quizás en Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, tantos países que se sienten muy alejados del doblaje, pero en un futuro podrían exportar nuevas voces para próximas producciones. Así que déjame tu likezazo, suscríbete para que esta comunidad crezca y estés en primera fila de los acontecimientos en el mundo del doblaje. Seguiremos explorando, seguiremos buscando y seguiremos interactuando con esta disciplina de actuación que es muy bonita y forma parte de nuestras vidas. Aunque no te des cuenta, ahí está, men. Muchas gracias por llegar hasta el final del video y conmigo será hasta la próxima. ¡Chau! ¿Alguien me tiene que salvar, no? ¿El helicóptero? ¿El helicóptero mínimo? ¡Claro, pues el helicóptero así todo heroico! ¡Madre, mira esos detalles! ¡Oh, no! No, no lo logro.